Esto no es radio por 99.3 Bueno, así es, estamos en este martes conspirativo y nos acompaña Pedro Manuel Casals. Vamos a hablar de el apocalipsis. Pero es como el pastor. No, 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 porque le vamos a hacer su presentación especial. Porque estamos en martes conspirativo. Queremos agradecer la presencia del pastor adventista Miguel Rondón. Bienvenido. Gracias, Mario Rondón, para servirles. Ah, Mario. Lo que guardan el séptimo día. Correcto. Guardan el sábado, ¿no es? Correcto. El sábado está el domingo de uno. Hace un par de semanas hablamos sobre el apocalipsis con un padre de la iglesia católica. Y yo le hice una pregunta sobre una parte que mucha gente entiende que está en la Biblia sobre el apocalipsis, que es el rapto. Entonces, después me explicaron que dependiendo de la rama de la religión, entonces, ¿el rapto está o no como algo parte de la narración del apocalipsis? Correcto. ¿Ustedes entienden que el rapto es algo que va a suceder y debemos de prepararnos para eso? Bueno, no existe desde el punto de vista bíblico un rapto secreto. El asunto está en el apellido que se le pone al rapto. La Biblia habla de un momento cuando el Señor Jesús viene con poder y gloria y lleva a su pueblo, lleva a sus hijos, pero no es un evento secreto. O sea, usted fue decente porque el padre dijo, es un disparate de los protestantes que inventan esa palabra rapto. Usted fue un poco más agradable. Gloria a Dios. Pues es así. Entonces, la expresión secreta, de hecho, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 24, desde el versículo 24 al 27, Él expresa por qué no puede ser un evento secreto. Él dice, porque como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, y el relámpago es un fenómeno que no hay que avisarlo, no hay que anunciarlo. Luego el mismo Jesús dice en Apocalipsis 1-7 que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, todo lo que encierra ese evento es algo totalmente visible y completamente audible. Pastor, ¿qué tiene de diferencia el relato del Apocalipsis por parte de sus ramas religiosas con respecto a otras? El relato es el mismo, solo que la interpretación que se le da es lo que muchas veces varía, porque el relato es el mismo. ¿Qué varía, por ejemplo, la interpretación protestante? Sí, hay tres ramas de interpretación, tres escuelas de interpretación. Una es la preterista, es la que cree que todos los eventos que están en el Apocalipsis se cumplieron en un lejano pasado. Los principales exponentes de esa escuela son los católicos romanos. Ellos creen que ya lo que tiene que ver con el anticristo, con el 666, con la bestia, todo eso se cumplió en los días de Nerón o Antíoco Epífanes, en imperios que están en el pasado. La escuela futurista está encarnada mayormente por casi todos los protestantes, bautistas, las ramas evangélicas. Ellos creen que después de que la iglesia desaparezca en forma secreta, de ahí el concepto que ellos tienen. Entonces, los que no se vayan en ese primer vuelo, entonces estarán expuestos a siete años de tribulación y donde eso ocurre en el futuro a la venida de Jesús. De ahí el término futurista. Así que, tanto para la escuela de interpretación preterista, que es la católica romana, como la futurista, que es la de la mayor parte del mundo evangélico y protestante, les restan importancia al texto del Apocalipsis ahora, porque o están en el pasado o en el futuro. La tercera escuela de interpretación es la historicista, que es la que nosotros aceptamos, porque... Los adventistas. Correcto, como adventistas, exacto. Porque el historicismo muestra que la profecía comienza a cumplirse desde que el profeta la anuncia, de manera ininterrumpida, como un río que fluye hasta el clímax, que es en la venida de Jesús. Por eso hoy en día nosotros podemos decir dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero precisamente el padre decía eso, que para el catolicismo el Apocalipsis no era un relato de algo pasado o de algo que venía, sino de un presente. Que estamos en esa época desde la crucifixión de Cristo hasta ahora. O sea, que ahora estamos en todo ese proceso. O es muy posible que pertenezca entonces a una escuela un poco más liberal en ese sentido, porque lo que le estoy diciendo es la teología puramente que sostiene el catolicismo romano. Es preterista. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en las Biblias utilizadas por el catolicismo, como la Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén, que van a encontrar en los comentarios que le hacen a esos textos proféticos que eso se cumplió en el pasado. Pero lo positivo es que en parte a la definición del catolicismo sobre la interpretación de este texto ya tuvimos a un católico. Y creo que es verdad, con toda la autoridad para él mismo definir lo que su fe profesa. Ahora me interesa más entender la suya, lo que dice su fe en este sentido. ¿Qué es el Apocalipsis? En términos, sé que es un tema muy complejo, pero sería bueno como hasta nivel introductorio, quizá pudimos haber empezado por ahí, acorde a la lectura que ustedes le dan. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así inicia el texto diciendo, en Apocalipsis 1.1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es una revelación. El término Apocalipsis viene del griego Apocalupsis, que significa descorrer el velo, quitar el velo para ver algo que estaba oculto. Sin embargo, la impresión que han dejado muchos religiosos es de que es un misterio. De que es un misterio. Y entonces hay personas que hasta... Pero es un misterio bien explicado. Sí. Porque el relato bíblico establece patrones específicos. Y por eso es... Y si no se ponen de acuerdo, ni siquiera en qué día descansó Jesús, o qué día descansó Dios, si el domingo o el sábado, ¿cómo se van a poner de acuerdo en el relato? Sí. No, ¿cuál era en el sábado? No, es el domingo. ¿Cómo vamos a interpretar el relato completo? Entonces, en ese esquema, y uno diría, hace 50 años o 100 años, que vieron el Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, una guerra termonuclear, se está dando, se viene el Apocalipto, que mira, el Apocalipto es la película de Mel Gibson, que para los Atecas fue cuando llegaron los españoles. Para ellos fue su Apocalipsis. Ese Apocalipsis, exactamente. Digan los españoles, esa fue su terminación. O sea, ¿cómo establece? Y que la Iglesia, en ese sentido, a través del Concilio de Nicea, se trató de hacer un relato hegemónico, una narrativa única, precisamente para evitar, como usted citaba a Mateo, me encanta la palabra de Mateo, de 715, cuidado, oseos de los falsos profetas, que han venido como ovejas, como los vestidos de ovejas, pues para evitar eso, se estableció una narrativa única, y se interpretó entonces, como quiera, diversas ramificaciones. Para usted, estamos en tiempos apocalípticos. Sí, la expresión apocalíptico, habla como de eventos finales, y hablar entonces... En el Apocalipsis, hay una culminación, de un relato. Exacto. Y cada generación ha dicho, el Señor viene, viene Jesús, la venida del Señor. Sí. Tenemos 200 años esperando, y mira que es una persona creyente. Sí. Pero el tema es cómo se maneja ese relato. Dos mil años. Porque tú vas a hablar, el Señor vuelve, y sin embargo, y mira qué coincidencia, qué paradoja. En todas las religiones, desde el budismo, el islamismo, el chiismo, el sunismo, los yacidíes, la mayoría de religiones, tienen eventos culminativos. Hay Apocalipsis. Un principio y un final. Hay unos que son trágicos, como es el nuestro, y otros que son prácticamente de reconciliación. Y en el mismo Apocalipsis, bueno, se levantarán los muertos, el que tenga el sello, y uno dice hoy en día, carajo, pero en la iglesia, que había que tener un sello para comprar. Hoy en día, hay que tener un QR para tu comprar, o tener una tarjeta para tu comprar. Y que si tú no tienes una tarjeta de esto, no puedes entrar a un lugar. Y tú haces una analogía, una simología, y dices, carajo, pero estaremos viviendo tiempos apocalípticos. Sí, estamos viviendo tiempos apocalípticos, porque el cumplimiento de lo que nosotros estamos mirando, en la cosmovisión general, o sea, todo lo que es la geopolítica, los cambios que se dan bruscos, de la noche a la mañana, el impacto de una nación sobre la otra. Vimos, por ejemplo, cuando llegó el COVID-19, la pandemia, que las medidas que se tomaron en una nación, fueron asumidas por todas. En el mundo del orden global. Eso es parte de lo que hace el relato. Exacto. Entonces, la Biblia plantea esa cosmovisión. La Biblia plantea incluso, la existencia de las demás religiones, de las diferentes interpretaciones, porque en asuntos... La casa de mi padre tiene muchas habitaciones. Exacto, porque en asuntos espirituales, la mayor amenaza que plantea el apocalipsis, son los religiosos. Sí, porque de ahí es que nace el anticristo, a desvincular la iglesia. Exactamente. Entonces, nota, por ejemplo, que a Jesús, quienes lo mataron, fueron gente religiosa. Quien mató al primer ser humano en la tierra, fue religioso, que fue Caín, acababa de llevar una ofrenda. O sea, y en la Edad Media, las mayores persecuciones, no solo dentro del ámbito cristiano, aún con el resto del Islam y los demás, el mayor efecto fue en asuntos religiosos. Sí, pero usted me está olvidando de cosas como a lo católico, y usted tiene que entender que usted es cristiano. O sea, que cuando habla de religioso, quiere como que empujar la cosa al tema del catolicismo. No, lo que ocurre es que una cosa es ser cristiano, y otra cosa es ser religioso. ¿Y cuál es la diferencia? Sí, la diferencia está en que ser cristiano, es seguir el ejemplo de Cristo. Y por eso tenemos una Biblia, que es común de todas las denominaciones cristianas. Claro. Como decíamos ahorita, pueden haber diferentes interpretaciones, pero el texto es el mismo. Y ahorita usted mencionaba un tema, que tiene una connotación justamente escatológica, o sea, de los eventos finales. Cuando hablaba acerca de la marca, del sello, es un poder religioso el que hace eso, el que impone, por ejemplo, la marca, el sello, el 666, ese número enigmático. La misma marca que se ponía en Egipto para cubrir con sangre de cordero a los primogénitos. Una señal de protección, porque Dios siempre ha tenido una señal, el enemigo intenta hacer una señal, pero lo que le sale es una marca. ¿Qué simboliza el cordero precisamente en ese relato? El cordero representa a Cristo, porque la salvación se debe exclusivamente a Cristo. De hecho, Apocalipsis menciona 29 veces al cordero. Por eso es la revelación de Jesucristo. De hecho, menciona con 38 nombres distintos y 38 títulos distintos a Jesucristo. Exacto, él es el protagonista. La pregunta es esa, ¿es realmente Cristo el centro del relato apocalíptico? Así es, por eso comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Eso es un asunto salvífico. O sea, el centro del evangelio y de la salvación, aún en el tiempo del fin, sigue siendo Jesucristo. Sí. Ok, así mismo, como dice el cordero, es mencionado muchas veces, si recordamos, en el Antiguo Testamento, usted ofrecía un cordero para el pecado, pero era la representación de Cristo, cómo iba a morir. Exacto. Aquí está el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay dos preguntas que quiero hacer. La primera es, ¿qué tan cierto es que en la llegada del Señor, en el tiempo apocalíptico, el Señor vendrá con tanta fuerza, y tanta magnitud, que ni pisará la tierra, sino que se quedará, pues, como dice, flotando, porque si pisa, podían aún salvarse, lo que se fueron sin el perdón de los pecados. Y la otra pregunta es, ¿qué tan cierto hay que su doctrina es, guiada no más propiamente, que yo no lo creo, pero sí me gustaría que ustedes lo digan, propiamente, que por los pensamientos de Elena G. de White, que por los propios pensamientos de la Biblia, que es como se señala, que se le señala a los mormones, que es Joseph Smith. Exacto. Entonces, ¿es realmente su doctrina más recortada de las enseñanzas de Elena G. de White, o del propio testamento, y cómo será de verdad la llegada de Cristo? Bien, fueron dos preguntas, quiero contestar la última, pero está más fresca, luego me recuerda la otra. Nuestras enseñanzas están completamente basadas en la Biblia, solamente en la Biblia, incluso la existencia de un profeta, en el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, es un asunto bíblico. O sea, lo que nosotros creemos, con relación al don profético, que Pablo habla extensamente de eso, en la carta a los Corintios, el don de profecía, es algo bíblico. La Biblia expresa que el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, tendría dos características, guardaría los mandamientos de Dios, y tendría el testimonio de Jesucristo, que el mismo Apocalipsis dice, que es el espíritu de la profecía. O sea, creer que hay un profeta en el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, es un asunto bíblico. Si no estuviera en la Biblia, no creyéramos en eso. ¿Es de White una profeta para ustedes como religión? Correcto. Así es. Y se puede demostrar con la Biblia. Y si preguntáramos quién es el anticristo, ¿se pregunta usted quién es el anticristo? El anticristo es un sistema religioso que siempre ha suplantado... ¿La religión es el anticristo? No, un aspecto de la religión, porque la religión es todo lo que busca Dios. Respecto, ¿cómo así, Pastor? Muy importante. Anticristo no solo significa contra Cristo, sino en lugar de Cristo. Anticristo significa en lugar de Cristo. Se profetizó en la Biblia que un sistema vendría y ocuparía el lugar de la verdad. Y Pablo dijo, la venida de Jesús no ocurrirá, según Dates Salonicense 2, sin que antes venga el hombre de pecado, y refiriéndose al anticristo. Entonces, eso tenía que ocurrir antes de que Jesús viniera, oponiéndose a la verdad y sentándose en el lugar de Dios. Entonces, yo le doy características... O sea, el Papa es un anticristo. Yo le doy características... El Papa es un anticristo. Bueno, si el Papa cumple con las siguientes características, por ejemplo, que se coloque en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol de Dios, el apóstol de San Pedro es el Papa. Que eso es lo que dice Pablo. Pablo dice... El sucesor. El sucesor, eso es lo que... Pablo dice que el anticristo se sentaría en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Si en la Biblia me dice Jesús, en Mateo capítulo 23, que en asuntos espirituales a nadie yo llame padre y alguien está asumiendo ese título, es un anticristo. Es un anticristo. Porque está cumpliendo con lo que dice Jesús. todos los padres son... En asuntos espirituales, Jesús dice que a nadie llamemos padre aquí en la tierra. También Jesús dice, a través de Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si alguien... O sea, que no es San Pedro, el apóstol es San Pedro. No, si alguien suplante ese lugar, entonces es un anticristo. O sea, ¿San Pedro o nadie? ¿San Pedro o nadie? ¿San Pedro o qué? No, Pedro era un apóstol. Pedro, en la piedra que fortaleceré y edificaré mi iglesia. Pedro, no hay relación de Dios con la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dijo sobre esta piedra, se estaba refiriendo a él. No, no a Pedro. No, porque nota, en griego, en ese texto, mira las palabras que se utilizan. Seidí, Patris, Petros. Mira las palabras. Jesús dice, tú eres Petros. Ese Petros, en griego, es un canto rodado. Es la piedra que se lleva por el agua, el canto rodado. Pero él dice, tú eres Petros. Dice, pero sobre esta piedra, y ahí utiliza la palabra roca, que solo se le aplica a Cristo, en la Biblia. Nota, tú eres Petro, pero sobre esta roca, o sea, Jesús está utilizando ahí una metáfora, y está por comparación. Hay dos mil años de equivocación sobre eso. En los que creen eso, porque no todo el mundo cree eso. Acuérdate que hay diferentes interpretaciones. Exactamente. El Papa no es el apóstol de San Pedro, no es el Vaticano de San Pedro. Ellos dicen que son, pero bíblicamente hablando, usted no va a encontrar eso. Usted no va a encontrar que diga la Biblia que Petro fue el primer Papa, como ellos creen. Usted no va a encontrar que la Biblia diga que el centro del cristianismo estaba en Roma. Todos esos cambios ocurrieron a partir de Constantino. Así que, donde la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora, y ahí es donde cambian los papeles. Ay, mi madre. Entonces, la primera pregunta, que no quiero dejarle en el aire. Sí, sí. Si la venida de Cristo realmente no tocará. Sí, sí, excelente. El trasfondo que mencionó fue interesante. Sí. Se nota que tiene una profundidad de conocimiento de la Biblia, porque él mencionó lo de cordero primero para después relacionarlo con la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque alguna gente dice, si Jesús viene otra vez, otra vez lo matan. ¿Para qué va a venir? Si ya vino y lo mataron. No, lo que pasa es que cuando él vino, vino como cordero. Pero Apocalipsis presenta que cuando él regresa, ahora viene como león, el león de la tribu de Judá. O sea, él vino a morir. Jesús no murió porque le fracasó un plan y lo mataron. Jesús vino a morir. Exactamente. Por eso Juan lo introdujo diciendo, pero me negarás y moriré, tendré que morir y no me llores. Con lujo de detalle. Incluso a Jesús intentaron matarlo antes de que llegara su hora y él mismo se libró y dijo, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado. Cuando llegó su hora, Pedro intentó oponerse y le dijo, Señor, no, no, el Mesías no muere. Y dijo, apartate de mí, Satanás. Incluso, Pedro, como decía muy bien, Casal. Y dice, Padre, me ha desamparado. Dígame eso, porque esa parte es sumamente interesante. Cuando él está, pues ya en el calvario, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Una cosa que digo, bueno, si eso es el Hijo de Dios que dice eso, yo vamos a tener que palmar ahorita. Lo que ocurre es que en ese momento, por primera vez, el Hijo se sintió separado del Padre. Nunca, desde los días de la eternidad, el Hijo se había separado. Y por primera vez, nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, lo hicieron sentir separado. Por primera vez, lo que él experimentó en ese momento, nosotros nunca podremos entenderlo, porque nosotros nacemos separados de Dios. Juan 10, 16, Jesús, así es, Jesús nunca había sentido la separación. Por eso dice luego, Pedro, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo que Jesús experimentó fue tan grande, que él pagó el precio de la salvación de la humanidad entera. Y hoy la humanidad, lo único que tiene que hacer es aceptarlo. Por eso un ladrón en la cruz que ni siquiera pudo devolver lo que se había robado, ya está más seguro que nosotros. Jesús le aseguró que estará con él en el paraíso. Hay pastor, más o menos entiendo el hecho de que se supone que el apocalipsis es una historia de, digamos, de esperanza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mientras que para muchos el apocalipsis da miedo. O sea, cuando tú dices, mencionas la palabra apocalipsis, la gente se atemoriza. Dice el relato que cuando Juan vio el libro sellado con siete sellos, lloró y se sintió muy triste, porque entendía que nadie tendría la capacidad de leerlo. Exactamente. Que nadie podría abrirlo. Ni en el cielo ni en la tierra. ¿Qué nos hace luego a nosotros dignos de abrir el libro del apocalipsis y además de todo interpretarlo? ¿Cuál es el momento en el que eso ocurre? Sí, muy importante la pregunta. Concluyo diciendo ¿por qué Jesús cuando viene no pisa la tierra para pasar allí? Que dejaba esa parte en el aire. Jesús vino velando su gloria en su primera venida. Velando su gloria. Cuando Él regrese viene en toda su gloria, en la gloria de los ángeles y en la gloria de su Padre. Si pisara la tierra no soportaría el planeta. Por eso dice que nosotros lo vamos a recibir en el aire. La recensión será en el aire, no en la tierra. Así que, importante. Entonces, pasando al punto que estaba presentando, básicamente, destácame la parte que estás enlazando. Lo decía porque cuando hablaba del tema del apocalipsis es una historia de esperanza. Exacto, lo de los siete sellos. Vienen siete sellos, Juan se siente triste y dice ¿quién va a poder leer este? ¿Quién va a poder abrirlo con esos siete sellos? Exacto. ¿En qué momento somos dignos de hacerlo? Sí, interesante. Siempre por eso hay que ver el contexto cultural. Lo que se sellaba con siete sellos en el Imperio Romano era el testamento. Se abría con la muerte. Exacto. Y entonces está el testamento de la humanidad. Si no se abría, si no se abría ese testamento, la humanidad estaba perdida. Entonces, él se alegra cuando ve que el cordero, alguien le dice no, no, tranquilo, que el cordero, él murió y entonces él es digno de abrir los sellos. O sea, no nosotros, pero sí el cordero que es un representante nuestro de la raza humana. Este fue el único planeta que cayó en pecado, el único mundo que se perdió. Por eso dice dejando las 99 vino a buscar la única oveja que se perdió. Pero hay más mundo entonces. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bíblicamente hablando, bíblicamente hablando, sí hay, pero es otro tema y ve. Así que interesante. Por eso plantea que el pastor dejando las 99 vino a buscar la única que se había perdido. Así que entonces el Señor Jesús siendo divino se hizo hombre y siempre tendrá la humanidad con él. Jesús no solo vino a unir la humanidad con Dios, en él está unida la humanidad y Dios. Es 100% humano y 100% divino. Y entonces eso lo hace digno de abrir ese rollo con los siete sellos, que eso es un tema interesante, el tema de los siete señores. Y Dios tendría la necesidad de embarazar a una mujer humana casada con su esposo. Muy importante. El mismo Dios del Antiguo Testamento que es el Dios vengativo, el Dios que lleva por celos que es una condición humana, que es un defecto humano, a llevar a la blanca hacia matar a su único hijo, a pararle la daga en el pecho para demostrarle su lealtad. Ese mismo Dios que, y lo habla Reza Allan cuando refiere, que dice, no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer capa y espada. El que no tenga espada que venda la capa y se compre una. Exacto. Y se compre una. Vino a revolucionar. Ese Dios vengativo del Antiguo Testamento que pone un hijo a probar con la vida a la fe de Dios, el mismo Dios que pone la otra mejilla. ¿Qué cambió? Sí, muy interesante. Y no podemos hablar del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, sino Dios. El mismo Dios. Sí, Dios en el Antiguo Testamento. Era más joven, era inmaduro. Y Dios en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante. Y esa pregunta es de 24 kilómetros. Hay mucha gente que se hace esa pregunta. Y qué bueno que la trajiste a colación. Mira, cuando hablas de ese celo, de un Dios celoso. Celoso. Adórame a mí, sobre todo. Sí, eso es un... Te lo doy, te lo quito. Sí, eso es un antropomorfismo. Ese es el primer mandamiento. A Job le hace... Sí. A Job le hace su más fiel seguidor. Y por Lucifer decirle, él te quiere, claro que te quiere. Tú le das todo. Tú le das todo. Quítale todo a ver cuánto te va a querer. Le quita a la mujer. Le quita a la riqueza. Los hijos. Le quita a los hijos. Y lo enferma. Y lo enferma. Y de Dios, pero que yo te he pagado, que yo te he hecho, carajo. Es a ver cuánto me quiere. Que Dios prueba esa lealtad de manera tan brutal, tan abusiva. Llevar a tú único yo llorando, abrazo, viendo Isaac. Papá, ¿a dónde me llevas? Padre, ¿a dónde me llevas? Entonces, importante, mira, cuando habla de un Dios celoso, un Dios que se arrepiente, en el Antiguo Testamento también dice que Dios se arrepintió. Y dice, ¿cómo que Dios se arrepintió? Así es. Entonces, esos son antropomorfismos. Son expresiones donde el autor está utilizando cualidades humanas para describir a Dios. porque, ¿qué es la teología? La teología es el estudio de lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo al ser humano. ¿Qué mente humana puede concebir lo que es este? No tenemos comprendimiento. Ahora, esa experiencia de Abraham, interesante. Con la daga temblando en la mano. ¿Por qué Dios hizo a Abraham pasar por esa prueba? Atención. Mira, eso es el diablo. Atención. No, no, no. Atención. Oye, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Oye, por qué lo hizo pasar por esa prueba. Atención aquí. Sí, recuerda que Abraham no tuvo hijos sino hasta la vejez. Y se lo dio y se lo querió quitar porque se enamoró de su hijo. Sí, pero mira por qué la prueba. Mira por qué fue la prueba que Dios hizo pasar a Abraham. Hasta el día de hoy dos polos divididos por eso. Sí, mira. Con solo hijo. A árabe y judío. A gente tiene seis por lo menos, pero es único. Mira por qué. Hazle eso. Mira qué fue lo que pasó. Este hijo que Abraham tiene ya al final, tiene cien años cuando nace, el hijo de la promesa, porque ya tenía a Ismael, pero ese no es de la promesa. De ahí es que viene el asunto. Hay que el lío de los árabe. Entonces, el asunto es en la respuesta que le dé el ángel cuando le dice detente. Sí. Ahí vamos a encontrar la respuesta. El alán en el pecho. Sí, le dice, ya estaba en la hora cero y el ángel le dice detente, no le hagas nada al muchacho porque ya conozco que temes a Jehová. O sea, llegó a un punto en que se reveló lo que quería, lo que tenía que ser revelado. ¿Qué había hecho Abraham en su vida que había traído duda a las mentes de los ángeles? Porque en este conflicto entre el bien y el mal, los ángeles son los testigos, dice el libro de Daniel. O sea, los ángeles son los que están asistiendo en el juicio. Dios conoce el corazón y no necesita poner a un ser humano a prueba. Pero los demás seres creados por Dios no ven el corazón, lo que ven es la acción. Por eso Jesús dijo, por su fruto, los conoceréis. Entonces, Abraham, cada vez que se dio un aprieto, cada vez que Abraham se vio en un aprieto, salía con una mentira. ¿No recuerdan? Cuando él pensó que lo iban a matar porque su mujer era muy hermosa. Le dijo, di que eres mi hermana. Sí, sí, adelante. Para pasar a Jony, que nos están haciendo señas, Jony le va a hacer una pregunta, porque dice, cuando hay dos o tres, hablamos del Señor, pues se manifiesta. Oh, sí. Y los demonios se levantan, ya los demonios se están levantando, di que. Sí, ya queriendo cortar el tiempo, porque se suponía que era como usted. hasta las nueve y media. ¿Quiénes usted cree que son los 144.000 del Apocalipsis, capítulo 7? Muy interesante. Los 144.000 del Apocalipsis constituyen el pueblo de Dios que estará con vida cuando Cristo venga. Que nunca van a experimentar la muerte. Que solo serán transformados. Tan complejo. Ese grupo, ese grupo va a recibir el sello de Dios antes de que se desaten los cuatro vientos que vencieron a Apocalipsis. Pero eso no fue lo que se va en el rapto. No, no, Recuerda que, recuerda. ¿244.000? cuando Cristo venga, que levanta al pueblo, que es a lo que a algunos le llaman rapto, que ya vimos que no es secreto, tanto los que estén vivos, que son los 144.000, como los que resuciten, irán ahí con Cristo, en ese arrebatamiento. O sea, los 144.000 representan el grupo de salvos que nunca van a pasar por la muerte, que estarán con vida cuando Cristo venga. Excelente. Pastor, y otra cosa, la palabra nuevo orden mundial, ¿qué asociación tiene con el Apocalipsis? Muy importante, nuevo orden mundial representa lo que en Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 y 13, habla de que todos los gobiernos del mundo se van a unir para entregar su poder y autoridad a la bestia. A las Naciones Unidas. A la Anticristo. Sí, a la Anticristo. Y se habla de la economía, comprar y vender. Ese es el aspecto. Comprar y vender. Así, por eso se podrá prohibir comprar y vender. Fórum, Fórum Económico Mundial, comprar y vender. Así es. Las Naciones no podrán comprar ni vender. A menos. El Anticristo es religioso. Pastor, económico, económico, económico. Es religioso, pero aplicará medidas económicas. Por eso, a los que no les sirvan, a los que no les sirvan, por eso les podrá prohibir comprar y vender. Que hoy en día, donde la mayor parte del dinero es electrónico, eso no será algo difícil. Eso no será algo difícil de hacer. Esto es un martes conspirativo. Además, hay que hablar de la bestia. No vamos a hablar de la bestia. Hablar sobre el multiverso. Vamos a invitarlo otro día. ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo usted vio los alumnos? Y decir que el único programa que hacen a esta hora, de todos los que dan, el único que usted puede venir a hablar de estos temas es nosotros. Nosotros no tenemos capacidad para tocar eso. Me impresionó eso, ¿sabes? Me impresionó porque eso da a entender que este es un programa y una emisora que tiene una conexión con el corazón del pueblo. O sea, dar oportunidad que se traten temas como estos. Usted puede imaginarse la atención de la gente que en un tiempo como el que estamos viviendo, la parte espiritual desempeña un papel tan importante. Por lo tanto, así, un chiste negro, que usted nunca va a pensar que Cristo iba a estar tan cercano a usted. Bueno, déjeme decirte. déjeme decirte que el Señor Jesús dice que cuando tratamos bien a uno de nuestros hermanos es a Él que lo estamos haciendo. Gracias, pastor. Esperamos recibir a nuestro martes compirativo. A la orden. A la orden.